Hola soy Ezequiel y hoy te voy a enseñar 5 formas lujosas de bajar la pelota en tus partidos Control de pecho Este control se lo utiliza cuando la pelota viene muy alta Para este control vamos a tener que elegir el lado que más cómodo nos sea En mi caso es el derecho Después de elegir el lado vas a flexionar las piernas y poner una más adelante que la otra Vamos a inclinar un poquito nuestro cuerpo hacia atrás para que la pelota rebote hacia arriba Ahora vas a sacar esa parte del pecho y ponerla bien firme Cuando la pelota toque tu pecho no va a ser mejor sacar el pecho rápido para que se amortigüe Sino que es mejor dejarlo firme e inclinarte un poco del cuerpo También podes darle dirección a la pelota sellando o abriendo más el pecho Podes levantar los brazos para que te ayuden a mejorar el control de la pelota Control de taco Este control es muy utilizado por futbolistas profesionales como Neymar o Marcelo La altura ideal para este control son las rodillas Podemos utilizar otros tipos de controles cuando viene a esta altura pero es más lujosa esta Lo primero que vas a hacer es buscar la pelota Una vez sepas donde va a caer la pelota vas a dejarte apoyar solamente en un pie, en tu pie no dominante Ahora vas a pararla con la parte interna de tu pie dominante Si vos queres que la pelota quede enfrente tuyo para pegarle o lo que sea vas a necesitar que rebote un poco Pero si queres que muera ahí la pelota vas a tener que chocarla un poco y acompañarla hacia abajo Bastante rápido Control con la parte externa de tu pie Este es uno de los controles que más me gusta a mi porque es bastante fácil Lo podes usar de costado o de frente como vos quieras Otra vez la pelota tiene que venir a la altura de las rodillas Más que un control sería como un toquecito para controlar la pelota Lo único que vas a tener que hacer es poner la parte externa de tu pie o casi que donde está el talón Y cortar el camino de la pelota Control con la punta de tu pie Si te va gustando el video puedes seguirme acá en Youtube o en Instagram que también subo tutoriales más cortos Este es uno de los más comunes Lo único que tienes que hacer acá es levantar la punta de tu pie un poco y cuando esté cayendo vas a bajarla No tenés ni que sacar la punta de tu pie ni nada Tenés que practicar ese movimiento que te expliqué y listo Ya si vos querés irte en carrera vas a tener que posicionar tu pie como tiene que ser Control con parte interna Vas a buscar la pelota y levantar tu pie dominante de esta forma Nuestro pie tiene que quedar adelantado de la rodilla para que cuando choque la pelota con nuestro pie Vamos a tirarlo hacia atrás fuerte y la pelota va a quedar ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!